Estás viendo el Contrapunto del Día, edición especial por el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. Cristian, me comentaba recién acerca de la situación de ustedes dentro de esta discusión acerca de recuperar los sindicatos. ¿Cómo están ustedes en Córdoba? Mirá, pienso que la base que hemos hecho a partir de estos 5 meses de lucha que venimos llevando adelante, dejo la posibilidad de que se pueda plantear una corriente de oposición a la ESMATA después de alrededor de, no sé, pero 20 años más o menos, que no hay una oposición a la ESMATA que agrupe a los delegados combativos y a los compañeros combativos que quieran agruparse para recuperar el sindicato y que creemos que eso sería una herramienta muy útil para hacer efectivo lo que se votó en la Asamblea de Ibeco que fue el reparto de las horas al 100 y que la crisis no la paguemos los trabajadores, que lo paguen los capitalistas. Cuando me planteaba Ana recién, si vos ligás el discurso en Boyano llamando a votar a Cristina, los trabajadores votaron a Cristina y como decía bien Ana, lamentablemente los dirigentes de nuestra central como llaman a apoyar a variantes tipo semi-kirnerista como el intendente Morón Sabatella o Pino Solana que dice que las cosas buenas al gobierno hay que apoyarla y las cosas malas criticarla, se unen en que los trabajadores, cuando ellos hablan de que los trabajadores van a política, es a favor de algún político patronal o algún político oportunista, centroizquierdista o pseudo-progresista. Nosotros en el PTS planteamos la necesidad de profundizar este debate tomando la palabra a los dirigentes de nuestra central que hablan que los dirigentes tenemos que hacer política, creemos que hay que abrir un profundo debate en los sindicatos que compone la CTA para poner a esta alternativa que nos proponen que es llevarnos nuevamente a un callejón sin salida, la necesidad de construir un partido de la clase trabajadora basado en sus propias organizaciones de lucha y con un programa como el que acabamos de levantar en la plaza y que venimos sosteniendo del PTS que es necesario hacerlo realidad avanzando en la organización, como decíamos recién, la necesidad de dar un paso en recuperar los sindicatos para ponerlos al servicio de los trabajadores. Franco lo tomaba en ese aspecto resaltando la importancia de la exigencia que se vota en el programa que se leyó hoy en Plaza de Mayo, pero sería de la exigencia a la CGT y a la CTA de la necesidad de una medida que comience con un paro, el primer paso de un plan de lucha para enfrentar la suspensión y los despidos. Nosotros por lo menos entendemos que sería una actitud sectaria pensar que esta pelea para enfrentar la suspensión y los despidos se puede llevar por fuera de los sindicatos. Cuando hablamos de la necesidad de dar la pelea para que profundice el debate en la CTA es también para que, no solo dar ese debate político fundamental, por lo menos lo entendemos nosotros así, de la necesidad de construir una herramienta política propia, de una manera concreta que los trabajadores hagamos política, sino también para disputarle a las condiciones de la CGT y también los otros sindicatos, vos fijate, tenés casos que tenés seccionales de la UON de Villa Constitución que está dentro de la CTA, el sindicato SUBNA, que es un sindicato industrial que está dentro del neumático, está dentro de la CTA. ¿Por qué no plantearon la pelea para extender esa pelea en el resto de los sindicatos de la CGT, que ha sido una manera de recuperar a los sindicatos para ponerlos al servicio, de unir las filas obreras y enfrentar y luchar por este programa? Y como parte de esta pelea es que desde el PTS hemos formado el Frente de Izquierda y los trabajadores anticapitalistas y socialistas, junto a los compañeros del MAS y los compañeros de Izquierda Socialista. Esta semana hicimos la presentación de los compañeros candidatos en el VAWEN, yo tuve el honor de presentar a los compañeros como planteando la necesidad que estos compañeros, que creemos que son los mejores compañeros que expresan la necesidad de levantar en las elecciones de junio un programa por la independencia política de la clase trabajadora, tanto del gobierno como de los opositores patronales y de las alianzas de conciliación de clases que intentan llevarnos de las distintas variantes de centro izquierda. Yo creo que eso es un aspecto fundamental por el cual vamos a luchar de acá al 28 de junio y después del 28 de junio, con esta perspectiva que te planteaba recién, la necesidad de profundizar la lucha por recuperar los sindicatos, dar la pelea dentro de la CTA para pelear por la necesidad de una construcción de una alternativa política propia de los trabajadores y dar la pelea también en el seno de los sindicatos de la CGT también para recuperar los sindicatos en manos de estos viejos dirigentes sindicales. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido. Franca Villalba de Alicorp, ex jabón federal, a José Montes del astillero Río Santiago y dirigente nacional de PTS, a Ana Laura Lastra de ATINDEC y Cristian Sosa de la fábrica Gesta en Córdoba. Franca Villalba, muchísimas gracias a todos por haber estado acá en el Contrapunto en este programa del primero de mayo. Ahora, para irnos vas a ver un poco más de la cobertura de la marcha a Plaza de Mayo en Capital y vas a ver un informe de nuestros corresponsales de Neuquén, un informe especial sobre los trabajadores petroleros. Y te recordamos que después del programa, cuando terminen esos dos informes, vas a ver lo que te anunciaba hace un ratito, el acto por el Día Internacional de los Trabajadores en la puerta de la fábrica Male en Rosario, fábrica en lucha en este momento, y dos películas, por supuesto, relativas al Día del Trabajador. La primera es Ako Iván Setti y la segunda es El Vindicador. Así que, bueno, te dejamos con todo eso para que te quedes en TVPTS viendo nuestra programación y nos vemos el lunes a las 8 en el Contrapunto del Día en vivo y en directo.